El club cienciano ya empezó su pretemporada con miras para participar en la Liga 1, por eso aquí en Pasión Roja contamos todos los detalles. Este último 31 de diciembre llegó el comando técnico comandado por Marcelo Grioni, aquí alguna de sus declaraciones. Aquí hay alternativas, pero lo de José se va a hacer, es un hecho, así que en eso estamos tranquilos también. Estamos viendo, nosotros estamos ya con el plantel completo, si hay alguna posibilidad más para traerlo lo vamos a hacer, pero por el momento no hay nada para decir. El plantel que tenemos, tenemos dos de categoría por posición, así que estaríamos bien, pero si hay alguna alternativa que nos convenga y que sea positiva para el plantel, seguramente lo vamos a analizar y si lo podemos traer, lo traeremos. Cambió, sí, pero el lugar está muy lindo, muy cómodo, tenemos todas las comodidades para hacer una buena pretemporada, así que estamos también muy contentos con eso. Vamos a trabajar en tres turnos, uno bien temprano, uno a media mañana y uno a la tarde, sabiendo de que tenemos 13 días para hacer una buena pretemporada y bueno, de ahí ya diagramar los partidos que ya están diagramados. La idea es tener por lo menos tres, más todos los que vamos a hacer con nuestro equipo, que van a ser lindos porque van a ser competitivos, que todos se van a querer ganar el lugar para el inicio del torneo. Estamos ahí, estamos analizando, la idea es, hay una posibilidad también de ir a jugar a Bolivia, pero lo estamos analizando, la idea es quedarnos acá para no perder tiempo en el tema de entrenamiento. Y el 2 de enero llegaron toda la plantilla de jugadores para sumarse a la pretemporada. En el primer grupo partieron rumbo a Yanaguar el comando técnico y los jugadores cusqueños. Dentro de los jugadores están Edison Cuncho, Yuri Bazán, Rudy Palomino, Inti Garrafa, Sebastián Villafuerte, John Cutimbo, Brillán Pozgay y Gonzalo Gambetta. En el segundo grupo llegaron Juan Diego Lojas, Jorge Molina, Luis García, Renato García, José Cuero, Aldair Perleche, Junior Barbieri, Breno Naranjo, Javier Salazar, Luis Trujillo, Miguel Curiel, Cristian Ortiz, Daniel Ferreira y Eric Perleche. Aquí algunas declaraciones. Estoy feliz, entusiasmado, bueno en las vacaciones ya quería comenzar la pretemporada para estar aquí en esta hermosa ciudad que me ha entregado bastante la verdad. Sé que va a ser un lindo reto, tengo buena competencia, buenos profesionales a mi lado y voy a aprender bastante. Y bueno creo que el que esté en mejores condiciones va a jugar, ¿no? Claro que sí, campeón con Cienciano 2019 Juniors, quiere decirle a esa hinchada que te ha pedido bastante. Al fin de año nosotros hemos estado viendo las redes sociales y todo, y peían Junior Barbieri, ¿tú qué sientes al ver que los hinchas te piden? Sí, obviamente mucha felicidad, ¿no? Mi familia también, bueno creo que poco a poco me voy a ganar un nombre en Cusco. Así que mi reto en este año es poder mantenerme como volví a mantener el año pasado. Y bueno, seguir ganando el corazón del hincha cusqueño y mi familia es súper feliz con eso, ¿no? ¿Qué proyecto, cuál es tu expectativa para este 2020 Juniors? No, en lo personal obviamente crecer, crecer, por ahí atajar y bueno en el grupal conseguir escalar en las posiciones, estar primeros por ahí y bueno luchar por un torneo internacional. Primero agradecer, pero igualmente que hayan tenido un feliz año y después este, nada, con las mejores expectativas de poder empezar bien el año. Sabemos que es un reto lindo, complicado, es un campeonato bastante difícil, pero bueno, esperemos que este año Cienciano pueda apuntar a lo más alto, ¿no? De poder crear cosas importantes, ¿no? Se ha armado un equipo de experiencia y también juventud, como siempre, ¿no? En los equipos y tú con tus compañeros ya te conoces, con la mayoría de ellos me imagino, ¿verdad? Bueno, con los que quedaron del año pasado sí, pues, ¿no? Hemos compartido este tan anhelado ascenso y algunos que vengo conociendo, que he conocido, que me he enfrentado en otros equipos, ¿no? Así que nada, esperemos hacer, lograr poder tener un buen grupo humano y de acuerdo a eso después las cosas se van a hacer más fáciles para poder pelear, cosas importantes. Creo que sí, Luis. Con el uso de palabra de continuar en este proyecto del equipo rojo del Cienciano, así que no ha sido nada difícil tomar la decisión. Sí, claro, este, bueno, ellos me comentaron de que querían que renueve, pero bueno, mi tema era con Manucci, que tenía contrato un año más, pude arreglar con ellos, pude rescindir y ahí se pudo, este, renovar, ¿no? Ahora, ¿qué decide el plantel, que vienen sumándose nuevos compañeros para el proyecto que tiene la temporada 2020? La verdad es que contento, contento por los que se han quedado, contento por los que han venido, este, se ha armado un muy buen plantel y, y nada, esta pretemporada va a ser clave para, para lo que viene este año. Ahora, en este año 2020, ¿el sueño personal que puedas tener de lograr con el equipo rojo del Cienciano? Bueno, cada uno se traza sus metas personales y grupales, ¿no? Así que, este, en realidad, lo que todos queremos es a fin de año poder, este, celebrar juntos como hicimos el año pasado. Bruno, ¿cuál es el mensaje para el hincha? Que nos apoyen al 100% en todo partido, no solamente en los últimos partidos, que nos apoyen desde el comienzo hasta el final, que nosotros vamos a dar el 1000% de nuestra parte para darles la alegría que les pudimos dar el año pasado, pero ahora en la Liga 1. ¿Qué es lo más importante de Cienciano? No, de ser protagonista. Cienciano, y vamos a trabajar para eso, para tener al equipo protagonista y lograr lo máximo posible. Lo más importante para un equipo es que, obviamente, la parte defensiva, ¿no? Y también el arco. Estás con Daniel Ferreira de Taraz, con Ortiz también, Barbieri, ¿puedes hacer dos semanas? Sí, sí. Lo más importante del equipo son todo el equipo, que es lo más importante. Los veintitantos jugadores que estemos, somos los importantes. Después verá a Marcelo, decidirá cuáles sean los 11 que jueguen, pero en realidad el grupo es lo más importante. Juan Diego, ¿cuál es? Contento de otra vez estar aquí en la familia, en un lugar donde uno se siente bien acogido por la gente, y qué mejor de otra vez dar una alegría. José, todos estos días la gente ha estado como loca en las redes sociales diciendo, si José llega no llega, pero José está acá presente. ¿Qué decirle a ellos, no? Sí, bueno, darle el agradecimiento. La verdad, el respaldo total de ellos fue importante para que se tomara una decisión, aunque ya también ya haya llegado un acuerdo de palabra con Quintana y ya no. Yo pienso que la palabra vale mucho más que cosas, especularon cosas, que sí estuvieran acertadas en algunos temas, pero no hay la confirmación a ningún equipo como Asensiano. Cuéntame, ya falta la firma nada más, ¿cómo va el proceso de la nacionalización? Cuéntanos eso, todos están esperando esa noticia. Sí, falta la firma, es por eso mismo, porque todavía está en proceso entre esta semana y la otra ya de estar saliendo. Como todos saben, sale con un número distinto, entonces así mismo tiene que ir en el contrato. El profesor Guillory tiene la confianza en ti, por eso estás aquí en Cusco, ¿verdad? Sí, tiene confianza en mí, muy agradecido con él porque de verdad fue una de las personas que influyó mucho para que yo estuviera acá. ¿Cuál es tu reto personal este 2020? Ya salimos campeones el año pasado, ¿y ahora qué toca? No, ahora volver a repetirla en primera y agarrar un cupo internacional. ¿Y a los hinchas, qué decirles? No, muy agradecido con ellos, sin palabras y solo queda demostrarles en la cancha, ¿no? Ellos en la cancha es la alegría que uno les pueda. Todo lo que hemos arribado a la ciudad de Cusco, venimos con la ilusión del año pasado de conseguir cosas importantes, pues, ¿no? A la hinchada que apoya a su equipo, que confíe, que todavía no ha empezado el campeonato y ya vengo leyendo muchas cosas. Pero, nada, el hincha del Cusco siempre es exigente, pues, ¿no? Y nosotros tenemos que poner el pecho a eso, solamente decirle que caliente a su equipo, que quiera mucho a su equipo, que nosotros vamos a dar el máximo para poder lograr cosas importantes. ¿El equipo de los compañeros que han llegado ahora? ¿Tú ya has jugado con muchos de ellos, ya los conoces también como personas en ese sentido? Sí, bueno, a Lucho Trujillo lo conozco, lo conozco desde muy niño en Alianza Lima, con Curiel también en Alianza, y así con varios chicos que he compartido en Camerín, y es bueno, pues, ¿no? Yo creo que ahora la pretemporada va a ser muy importante por el tema de la convivencia, conocer entre nosotros, las costumbres, saber del otro compañero, con quién concentras, así que vamos a empezar bien la pretemporada. Sobre el plantel que se ha armado, Jorge, ¿qué se puede decir, teniendo en cuenta además de que va a ser muy competitivo, 20 equipos? Es bastante importante, pues, ¿no? La competencia siempre tiene que estar en un equipo, si no, uno a veces se aburguesa y dice, bueno, tengo el puesto fácil, pero han venido bastantes compañeros que ya han jugado en muchos clubes de primera, jugadores internacionales, así que la competencia va a ser bastante bonita y muy sana, creo. ¿Tu reto personal, estimado? Mi reto personal, obviamente, conseguir muchas cosas importantes con Cienciana, aparte del ascenso, espero ahora poder conseguir algo más, así que, y nada, y poder asentarme en el equipo titular, pues, ¿no? Jorge es muy grande a nivel internacional también, estuvo mucho tiempo en la B, ahora ha ascendido donde siempre tuvo que estar, y la hinchada tiene que apoyar siempre, ¿no? Miguel, va a haber una competencia sana en la parte delantera, ¿verdad? Sí, como siempre, todos los años es así, todos estamos para sumar, y la lucha va a ser sana. Cuéntame algo, ¿cuál es tu reto personal para este 2020? Bueno, primero lo del equipo, ¿no? El objetivo del equipo que es pelear los primeros puestos, se trabaja para eso, y bueno, lo complementario que un delantero siempre quiere es estar en la tabla de goleadores. Por supuesto, este año, bueno, el año pasado, perdón, estuviste jugando, me parece, por Chile, ¿verdad? Sí, sí, estuve por Chile. Ya, y este año, bueno, con los compañeros que ya los has visto más o menos, ¿ya has jugado con ellos anteriormente? ¿Ya has tenido algún tipo de relación con ellos de repente? Sí, con Lucho, Trujillo he estado en alianza, con Cuero también he jugado, y con algunos los he tenido en contra, ¿no? Claro que sí. ¿Qué decirle a la hinchada, bueno, para finalizar la nota, ¿qué dice la hinchada que está, pues, ansiosa ya de, como te decía en un inicio, de poderlos ver a ustedes en la cancha? Que su aliento es vital para nosotros, que nos apoyen siempre todos los partidos, que nosotros vamos a dejar el alma por Cienciano. Yo, viniendo de la mejor manera, acoplándome al equipo, al clima, al hincha que daré lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido, por mejorar, ¿no? Por mejorar yo y el equipo. ¿Cuál es la opinión del grupo que está armando Cienciano para esta temporada? No, yo lo veo un gran grupo, grandes jugadores, con grandes trayectorias, para mí esto es prácticamente un sueño de Cienciano con grandes jugadores, con tan grande historia, y yo daré 100% de lo mío en el campo. Eri, ¿con qué edad te estás viniendo tú aquí al Cienciano? Porque tú vas a sumar en la bolsa de minutos, ¿verdad? Sí, yo prácticamente tengo la suma de minutos, y soy categoría 2000, 19 años, mi segundo año jugando fútbol profesional. ¿Qué equipo estuviste? Sí, campeoné con Copa Perú con Pirata en el 2018, subí. Me dieron la oportunidad de debutar en el 2019, todo el año prácticamente lo jugué, y este año me contactaron acá para hacer historia acá, ¿no? En Cienciano. ¿Qué pesó en tu decisión para firmar por Cienciano? No, el equipo, la trayectoria, el peso que tiene, y la importancia que tiene llegar aquí al club, y la responsabilidad que debo tener yo. ¿El objetivo en lo individual y colectivo? Lo individual, mejorar, mejorar, por mí, por mi familia, y en el equipo, llegar a lo más alto, a campeonar, a la libertadora, a la zona americana, es lo más alto siempre. Bueno, y hoy empieza la verdadera competencia, ¿no? Porque hay chicos también en tu posición que... Sí, sí, de hecho, de haber jugadores mayores de mi edad, y nada, yo es una competencia sana, y para mí la competencia es lo mejor porque eso te capacita y te mejora día a día, ¿no? Eris, ¿qué decirle al hincha? Al hincha de Cienciano, que, bueno, el año pasado ya se salió campeón, estaban con la efervescencia muy alta, y ya este año, pues, quieren volver a ver a Cienciano en los primeros lugares, ¿no? No, sí, al hincha que dé todo el apoyo, de mi parte yo voy a entrenarme duro, voy a jugar cada partido dando el 100%, y el equipo yo sé que también dará lo mismo, y que estén tranquilos que hay un buen plantel y llegaremos muy lejos. De poder volver a Cienciano, algo hermoso que se vivió el año pasado, bueno, los hinchas lo de siempre, ¿no? Que nos apoyen, este es un equipo, bueno, en la totalidad casi nuevo, tienen que tenernos, como siempre he dicho, la paciencia del caso, los equipos se arman de menos a más, y que siempre nos estén apoyando hasta el final. ¿Qué te parece el grupo este año? Es un grupo bastante, ya, que tiene recorrido en el fútbol, ¿no? Sí, sí, es un grupo, creo, de una mezcla de experiencia con juventud, de un muy buen pie, sabemos la idea de lo que es Marcelo, así que tenemos que trabajar y sacar lo mejor para Cienciano. En la pretemporada se hace en Urbamú, un lugar muy bonito de Cusco, no sé si lo conoces, pero ahora vas a tener la oportunidad, es un lugar hermoso y realmente hay que decirle al hincha que ustedes le van a poner el corazón. Sí, como siempre, desde que hemos llegado aquí creo que siempre hemos trabajado, dedicado por Cienciano, no, a eso nos debemos, y bueno, que sea un gran año para todos. Y más tarde llegaron Oscar Franco, Juan Romagnoli y Junior Aguirre. Declaraciones de Junior Aguirre. Integrar un equipo grande, así que, nada, ilusionado. Juniors, ¿en qué posición juegas? Juego de volante por fuero de 10. Claro que sí, ¿estuviste el año pasado en qué equipo? En Piratas. En Piratas. Bueno, tienes varios compañeros de Piratas que también han llegado aquí a Cusco, y dime, ¿ya jugaste anteriormente con otros jugadores más que están llegando acá o recién los vas a conocer? Lo conozco a Trujillo, a Perleche el de Ayacucho, Perleche el que jugó conmigo, Eric, a Coqui, Coqui Molina, a Deyair Reyes, que lo conozco desde chico. Fue un loco Deyair, ¿eh? Hemos estado en la selección juntos, así que, ahí hay varios que conozco. Mira, como le decía a Oscar y a Juan, Cienciano tiene mucha historia, mucho peso, entonces, los jugadores siempre se sacan el ancho acá. ¿Tú vas a dar el 100% aquí? No, claro, es mi trabajo, tengo que cuidarlo, así que, a entrenar al 200% y tratar de llegar bien y dar todo lo mejor de mí. ¿Tu reto personal? Llegar a la selección, salir, salir al extranjero y tratar de clasificar a una Copa Social. Y ser campeón concienciano, ¿no? Claro, eso es lo que uno quiere, así que vamos a pelear arriba. ¿Qué decirle a los hinchas? Los hinchas en el Cusco son bien, digamos, meten mucha presión, entonces, ¿qué decirle a ellos, no? No, como siempre les he dicho, que nos apoyen, que nos apoyen, que... Bueno, hasta aquí el video, no olviden de suscribirse y dar like.